Para la gente que está preocupada por la salud y está con la incertidumbre de que si ya se pueden hacer o no fiestas, ya el gobierno del estado decretó semáforo naranja y pues por lo menos en nuestro municipio ya hay libertad de abrir prácticamente todos los negocios. Desde el día de ayer y el día de hoy por la mañana ya vimos negocios sobre todos de esos centros de recreación social por decirlo así, donde venden chelas, donde venden bebidas alcohólicas, pues ya abren de tempranas horas y bueno pues ya esto es una noticia buena o mala, depende del cristal con el que la miren, buena para la economía porque se detuvo por mucho la economía, de eso tenemos una buena nota el día de hoy de cómo está pegando pues la pandemia en los bolsillos de las familias y buena por esa parte. Mala porque no hemos entendido que no depende de los negocios ni depende del gobierno la pandemia, depende de nosotros que podamos acudir a esos lugares pero que llevemos las medidas necesarias para poder evitar un contagio. El COVID sigue, la pandemia sigue, no se ha terminado, tardará mucho en terminar porque el comportamiento de la sociedad no ayuda prácticamente en nada y ese es el verdadero problema de los contagios del COVID. Pero ya no se saquen de onda, ya los salones de fiesta ya pueden rentar sus salones, ya los negocios que no pueden abrir ya están abriendo y pues nada más la autoridad está instando a cada uno de los propietarios a que lleven las medidas sanitarias correspondientes y seguir platicando con la gente de que pues tome medidas y que no se deje llevar, no se vaya como gora en tobogán en esta nueva oportunidad de reabrir los negocios.